¡Ole, Margo! ¿Y entonces quedó este pelaito del galán, no? ¿Qué será lo que nos espera, ole, este hijo de este gran hombre de la política, Luis Carlos Galán Sarmiento? ¡Ay, bueno, Margo, pongámonos serias y la verdad es que hablemos de qué es lo que nos espera con este muchacho! La una de las principales fuentes de discriminación en Bogotá es la orientación sexual, la causa. Segundo, hay cifras oficiales que indican que alrededor de 10 personas denuncian en Bogotá ser amenazadas u hostigadas por su orientación sexual al día. ¡Ole, Margo! ¿Y quiénes serán los que molestan tanto? Eso sí es mucha joderera. ¿Serán los gays esos que no se reconocen? ¡Ay, no! Y que al alcalde no se le vaya a olvidar los trans, porque estas personas sí muchas veces, mire, mi hijita, ni CISBEN, ni EPS, ni colegio, ni universidad, ni nada, y pues tampoco. Muchas veces estas personas son victimizadas y luego revictimizadas cuando hay una denuncia. ¡Ay, Margo! Y parece que eso pasa mucho y no solamente con los LGTB. Imagínese que Lorena, la muchacha de aquí de la carnicería, parece que la abusaron en un tranmilenio. Y ella iba a denunciar y le empezaron a preguntar, ¿Qué dizque qué llevaba puesto? ¿Qué cuál era la ropa? ¿Qué cómo iba caminando? ¿Qué si se había expuesto? Y eso es terrible, porque además de que les pasan esas cosas tan horripilantes, les ponen a preguntarse eso. No, eso me parece fatal, Margo. Lucha frontal en todos los estamentos del distrito contra el machismo. La verdad es que estoy de acuerdo con el doctor Galán. Yo me acuerdo cuando yo oía a esas canciones de Ricardo Arjona que decía Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la cosa sigue igual. Y pues no, mi hijita. A mí las de Cienti Ido me enseñaron que el problema es el machismo y la solución es el feminismo. Yo por lo menos ya no me la dejo montar de Jairo. ¡Jairo! ¡Jairo! Hoy le toca a usted el almuerzo y por favor, nada de arroz con tajadas, ¿oyó? ¿Qué tal? Hay que trabajar para que se reduzca la deserción en décimo y once, eso es clave. Y muchas veces hay deserción porque sienten que lo que están aprendiendo no les va a servir en la vida y ven oportunidades económicas más atractivas para ellos si se salen del colegio. Es decir, yo sí estoy de acuerdo con evitar que tanto niño se salga del colegio, pero es que él no está poniendo atención a que a los niños también les hacen mucho bullying, mucho matoneo y eso los molestan que porque son gordos, que porque son flacos, que porque se paran así y corren asá y el Dr. Galán tampoco está viendo eso. Y la verdad, Dr. Galán, yo sí lo invito a usted a que vea cómo va a parar tanto bullying y tanto matoneo en los colegios. Las mujeres, como lo dije en la campaña, iniciando esta campaña, deberán poderse vestir como se les dé la gana, sin miedo a ser agredidas en ninguna parte de nuestra ciudad. Pues yo también, mi amor, porque los hombres no son animales y esa cosa de andar silbando y andar diciendo cosas y andar agarrando, no señor. A mí me pueden seguir admirando como la mujer chica que soy, pero nada de agarrar. Logremos una ciudad que le garantice los derechos a todos, que tenga en particular una preocupación por garantizarle los derechos a las personas con discapacidad. Pues así tiene que ser, Margot, porque es que la verdad, esta parranda de conchudos, ni las sillas se las ceden a uno, ¿no? Y eso se hace en los dormidos y pues es que la verdad es que a los viejos los discriminan. Y lo mismo pasa con las personas en silla de ruedas y eso que tienen las discapacidades. Porque imagínese que la rubiela, la hija, eso anda en la silla de ruedas y esos andenes altísimos y eso llenó de huecos. En Bogotá se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y se cumple a lo que establece la Corte Constitucional. Sí, Margot Silla, y la verdad es que uno sí ve a mucha gente diciendo que las muchachitas quedan embarazadas porque se ponen a abrir las piernas, ¿no? Y eso no es verdad, porque uno ve en los reportajes que dicen que muchas de estas niñas que quedan embarazadas es porque son abusadas, por la familia, por gente conocida. Y a eso nadie le pone atención. Frente al machismo, frente a las violencias basadas en género, no se puede ser neutral. ¿Cómo se va a ser neutral frente a eso? Hay que actuar, sin lugar a dudas. Y el inicio de esa actuación tiene que ser en los primeros años de vida. Sin lugar a dudas hay que actuar para que un niño, por ningún motivo, se deje guiar por masculinidades violentas. Está demostrado, por ejemplo, que a las niñas se les promueve más que estudien carreras o estudios que tengan que ver con otras cosas distintas, por ejemplo, a la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Se calcula que la brecha salarial por un mismo trabajo entre mujeres y hombres en Bogotá es de alrededor de 152 mil pesos, obviamente a favor de los hombres. Mire, Marco, lo que hay que hacer de verdad es ponerle atención a ver qué cosas hace este señor. Porque esos políticos, usted sabe, que prometen y prometen y al final eso no cumplen. Entonces, yo me voy a poner juiciosa. Y ustedes también. Gracias. 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 Gracias.